Lo que pueden ver, que ahí son reverdecidas estas montañas, ¿no? Por sus animalitos, hay padre amado. Vea, eso es lo que no nos gusta y eso es el tema que azota nuestro municipio de Suárez. Hoy, en este momento hay conflicto armado. Pues la verdad, nosotros no somos ajenos a que esto está pasando en nuestro municipio y en los municipios del Cauca. En este momento, cuando creemos que podemos hacer algo por nuestro municipio, de tener la gente ocupada, pero también nosotros nos vemos en esta parte azotado, diría yo, y también porque tenemos niños en la parte alta de nuestro municipio. Pero, pues la verdad, cuando esto pasa, pues también ellos toca que los despachen para sus casas por el tema de conflicto armado, porque es en la zona montañosa, muy cerca, a 20 minutos de la loma, donde pasan estas circunstancias que nos afectan. ¡Gracias! Estamos acá en el Salón Comunal del Barrio Juan Blanco, en Suárez, Cauca, y estamos apoyando este proceso de muralismo colectivo que arrancamos hace un par de días. Estamos en la mitad del proceso, estamos con la ART y también con la Escuela Taller de Cali, dinamizando este proceso comunitario en el que la gente de esta comunidad está, digamos que practicando y ejecutando esta intervención a través de un aprendizaje que se hace colectivo y que se hace sobre la marcha. En este caso, pues hemos realizado un taller de creación colectiva, que dio como resultado este dibujo que ustedes ven en el fondo de esta pintura. La toma más acá y verá que se ve, se ve. Y es como si no estuviera pasando nada. Padre amado, vea una bala. Uy, padre amado. ¿Sí lo escuchó? No, que se salvaguarden esos muchachos. En este arte que estamos haciendo de arreglar, o sea, arreglar el barrio, ¿no? Entonces vimos que el parque estaba muy abandonado, la casa comunal estaba, estaba, pues, le faltaba un techo, o sea, llegó el vendaval y había dañado la casa, entonces ya por ahí nos unimos. Con los demás aprendizajes. Y ya ahí estamos, hemos estado batallando ahí en el parque, en la casa comunal. Y ahí vamos, ahí estamos pintando, ahí con los compañeros. Estamos elaborando un mural. Ese mural es parte de nuestra historia. Este barrio tiene el nombre de Juan Blanco, gracias a una persona que llegó acá. Este pueblo es un pueblo de personas afrodescendientes, al inicio. Sin embargo, ahora vemos muchos indígenas, mestizos, y hay mucha diversidad en esa parte. Entonces, cuando el señor vivía acá, tenía una tienda. Y ese señor se llamaba Juan, pero como era el único blanquito, el barrio le pusieron Juan Blanco. Juan Blanco era un corregimiento de Buenos Aires. Después de eso, pues ya pasamos a ser municipio, y ya eso comenzó a crecer de manera exponencial. Reconciliación es aceptarme tal como soy, y así mismo poder amar al municipio de Suárez. Aprendí mucho a convivir, a hacer las cosas en grupo, y pues en el tema de los colores, a combinar y todo. Aprendimos arte, cultura, cosas que no manejamos, incluso en lo que tiene que ver con jardinería. Todo fue un aprendizaje. Uno a saber de empezar de cero, más o menos ya llegó algo, con que ya podemos trabajar. Y también la comunidad, para un futuro. Y también la comunidad, para un futuro.